El PSOE ha presentado su programa en materia de igualdad, con dos medidas a destacar. Por una parte, el incremento de la partida presupuestaria destinada a coeducar. Y por otro lado, la creación de una app para que las mujeres víctimas de violencia machista se sientan seguras, en colaboración con la Policía Local y el Centro Municipal de Información a la Mujer. Queremos apostar por la digitalización de la Administración en el área de bienestar social y queremos facilitar a los usuarios, como ayuda a domicilio, auxiliares, mayores en general, que tengan a su disposición una app para que les facilite la tramitación y gestión que ellos demandan. El fin al que optamos el PSOE de Albolute es que Albolute pueda llegar a ser un municipio de violencia cero. Por lo tanto, tenemos previsto aumentar las partidas presupuestarias para potenciar esos protocolos de actuación a favor de la mujer y en contra de la violencia machista. Las candidatas socialistas ponen el acento en la necesidad de promover la educación en la igualdad desde edades muy tempranas. Esto se tiene que empezar desde edades tempranas, no solo con proyectos de formación diaria, sino también en su ámbito más familiar, siendo en un futuro capaces de corregir lo que a veces los mayores no percibimos. Por eso, el PSOE trabajaremos con protocolos de integridad y formación en igualdad de género con la comunidad educativa de todo nuestro municipio.